Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, bienvenido de nuevo a mi canal. Con este vídeo empiezo una nueva serie en la que voy a recomendar canales de YouTube de gente que me inspira. Puede ser por cualquier tipo de motivo, lo iré contando en cada ocasión. La idea de empezar esta serie me la ha dado justamente el canal que voy a recomendaros hoy. Se trata de Jamie Newberry, una chica que trabaja en Las Vegas y que precisamente este mes de enero empezó una serie de vídeos llamada 31 Days, 31 Inspirations. En esos vídeos, que por cierto graba a las 4 y media de la mañana, Jamie nos habla sobre personas, objetos o cualquier tipo de cosa que le inspire y que tenga ganas de compartir con nosotros. Ahora me voy a quedar un poco en silencio y os voy a dejar con 10 segundos de Jamie. Antes de hacer esta serie de vídeos, Jamie tuvo otro proyecto similar pero esta vez escrito. Se llamaba 31 Days, 31 People y Jamie dedicaba cada día a hablar sobre una persona a la que estaba agradecida por cualquier motivo. Lo que más me ha inspirado del trabajo de Jamie es esta delimitación temporal de sus proyectos. 31 días para cosas que le inspiran, 31 días para agradecimientos. Hace algunas semanas que me rondan nuevas ideas para hacer nuevos tipos de vídeo en este canal. Y creo que ver los vídeos de Jamie me han ayudado a encontrar ese toque que me faltaba. Por ejemplo, una cosa que me gustaría mucho es entrevistar a gente en mi canal de YouTube. No obstante, se me ocurría tanta gente distinta que realmente no sabía encontrar un criterio común. El hecho de poner límites temporales con un principio y con un final me puede ayudar a la hora de establecer criterios para esas entrevistas. Puedo seleccionar a X número de personas en función del ámbito en el que trabajan o a través de un cuestionario de preguntas similar. Cualquier cosa que se me ocurra. Tengo que seguir pensando en ello pero creo que esa puede ser una buena primera idea. Así que sin más, os animo a visitar el canal de Jamie. Y a ti Jamie, gracias por la inspiración. Thank you very much. Una cosa, te ha gustado, si te ha gustado suscríbete, va, que habrá más vídeos, ¿vale?